El economista Huelven Romero dio a conocer que ya en el mes de febrero se tiene que activar la Comisión del Salario Mínimo para comenzar dicha negociación. Sabemos que en el 2019 se congelaron los salarios y que eso refuerza el problema de contracción de la demanda que está haciendo que la oferta en el país disminuye. Ahora, ahí tenemos un problema. Se supone que ahora en febrero debería de comenzar a funcionar la Comisión Nacional del Salario Mínimo y en marzo ya anunciar cuál va a ser su decisión. Yo espero que en esta ronda de negociaciones se aumenten los salarios para que las familias puedan acceder a bienes y para que se dinamice un poco la demanda de productos. Romero afirma que este año debe de haber un incremento al salario mínimo. La ley los manda. La ley manda de que se tienen que sentar las tres partes porque de hecho la Comisión la forman los tres. La ley le da la potestad a los empresarios, a los sindicatos y al Estado de administrar esta parte. Ahora, si los empresarios no se presentan con la firma de dos de los miembros de la Comisión, en este caso los sindicatos y el Estado, se pueden tomar decisiones. Obviamente de que si se está pensando en más impuestos a la producción, quedan menos recursos para poder subir los salarios porque al final todas las coyundas salen del mismo cuero. De la producción salen los salarios y salen los impuestos que se pagan al Estado. Más que creer, yo diría que deberíamos tener un aumento, porque uno de los problemas que tiene la economía es que las familias no tienen con qué comprar. La reducción del empleo, lo que significó en la familia fue una reducción de ingresos. Las familias están con problemas para poder comprar. Eso hace que todos los productos sea difícil venderlos, de ahí que las importaciones se hayan caído dramáticamente.